Y sí, sí, gracias a Dios se nos dio un campeonato ahora a principio de año que es el torneo de verano que organizan la gente de minuto a minuto del Diario 1. Qué lindo, ¿no? Felicitaciones porque esto incentiva, esto estimula a querer seguir. Sí, sí, la verdad que sí, veníamos de varios años que éramos protagonistas pero no podíamos haber logrado ningún campeonato y este año, gracias a Dios, arrancamos con el pie derecho, así que la verdad que muy contentos. ¿Categoría? Primera división y es la única división que está trabajando ahí en el club. Sí, estamos tomando de chicas más chicas pero por ahí si son menores de 12 años las incluimos en la escuelita de fútbol del club con los varones y ya cuando pasan de los 12 años a mayores vienen con nosotros. ¿Cómo se retoma la actividad en este año? Mirá, la actividad de este año retomamos en febrero, primeros días de febrero con la pretemporada. Después nos encontramos con el torneo de verano y obviamente que tuvimos que bajar las cargas de la pretemporada para poder afrontarlo y ahora ya estamos con la parte más dura de la pretemporada. ¿Vos sos entrenador junto con quién? Sí, yo soy el entrenador y director técnico del fútbol femenino acá del club. Trabajo con el profe Augusto Ramos, que en este momento es el que está dando la clase y también mi ayudante de campo es Iván Sampieri, que aparte es entrenador de arqueros. Sí, sí, el crecimiento es increíble. Yo hace cinco años, gracias a Dios, que estoy trabajando con el fútbol femenino, lo fundé yo acá en el club, en la institución. Yo era jugador de primera división y me puse las pilas. Había un grupo de chicas que estaba entrenando y las hice oficializar en liga. Y la verdad que sí, lo que ha crecido acá en la ciudad es increíble. El nivel de la ciudad es muy bueno, excelente. Es uno de los mejores del país. Lo que pasa es que no se tiene muy en cuenta y no se difunde demasiado. Pero las chicas, la materia prima que hay acá en la ciudad es increíble. Mirá, actualmente en la liga hoy cuenta con 10 equipos. Llegamos a ser cerca de 14 en un momento. Obviamente que por cuestión económica y demás se han ido bajando algunos equipos, algunos clubes. Pero se trabaja solamente con instituciones, con clubes. No se trabaja con agrupaciones. Ahora, si vamos al tema agrupaciones, acá en la ciudad hay muchísimas. Muchísimas y de todos los índoles. Pero hoy actualmente en la liga parnaense solo participan clubes.